de la mafia cuando se atrapé fue por orden de mis superiores un par de trofeos de ver que me hicieron con decoraciones hasta que la gente grande agarré que gozaba de mil protecciones tuve que abandonar el país renuncié porque me renunciaron a vivir en mi extradición porque temen bañar anunciarlos pero yo estoy dispuesto a matar está bien a matar me enseñaron el gobierno me quiere juzgar los delitos que yo me enseñaron por ellos no se venía al mar por eso me condecoraron hoy mis bienes me quieren quitar si a comprarlos ellos me ayudaron como quieren cortar la raíz aportando las hojas de los rebones no se ven quejarte mi acción sin su poder que hice mi trabajo yo soy fruto de la corrupción yo te sigo a través de los años desde el norte yo he venido a mi tierra michoacana a cantarle pasingar al yernillo y nueva italia a cada coro de San Lucas calla azul y la guacana en el lago de Canizio que en Pascuaron pescaba en Paracho me compré la mejor de las guitarras por un joven y bonita en oro a mano le cantaba y el lago de San Lucas calla azul y la guacana azul que en Pascuaron pescaba en la piaña y la sabay de Takama y More de Asinca en Pascuaro y Huata amor por un joven a tu hermano Que eternas son mis noches Que lentes me agonían Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque si les querás A vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sorriso En largas son las horas Que de brazo y desespero Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Y borrarte de mis sueños Eres el mal empeño Que yo te olvide a ti Ay, 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 ay Adiós Te fuiste para siempre Y volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos Que eternas son mis noches Que eternas son mis noches Que lentes me agonían Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un torrento Y no en mi pensamiento Atlántate Y... Te fuiste para siempre Y... ¡Gracias!